Continuamos ya en la revista de la UNA, está ya en la línea telefónica el ingeniero Carlos Álvarez Flores. Ingeniero, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Mi querido Javier, muy buenas tardes a ti y a tus miles y miles de ciberescuchas y cibervidentes. Carlos, diré. Mira, sí sabes de lo que voy a hablar, ¿verdad? Ya te iba a preguntar, pero adelante. Mira, yo estoy de acuerdo que los papás, o sea, yo, ¿no? Tengo hijos. No sé si tú tengas hijos. ¿Tú también tienes hijos, no? Todavía no. Espero tenerlos. Bueno, no importa, pero vamos a hablar como papá. Yo he ayudado a mis hijos desde que nacieron hasta el día de hoy. O sea, no es pecado que papá ayude a sus hijos. ¿Está bien? Sí, pero a ver. Pero María del Carmen, creo que así se llama la jovencita. María del Carmen Mejía, bióloga me dicen, que es bióloga por Aguascalientes, y me dicen que tiene una maestría de la Ibero ahí en León. ¿Está bien? Ok. Nada más que ella, que supongo que hoy, ¿hoy toman posesión? ¿O cuándo toma posesión el nuevo gobierno municipal? ¿Hoy? Hoy ya lo hicieron. Ah, bueno, ya lo hicieron. Sí. O sea, hoy repite don Héctor López Santillana, la presidencia. Así es. Pero ya nos hizo el favor de darle las gracias a don Ricardo de la Parra, pero en sustitución a Ricardo, que también curiosamente es biólogo, nos trae a esta jovencita bióloga. Sí, lo que no saben los leoneses, y los voy a enterar yo en este momento, es que yo conozco a esa niña desde que entró en Salamanca hace seis años. La niña ya resistió, fíjate, dos administraciones completas. ¿Y en Salamanca? En Salamanca, casualmente azules, casualmente azules, es a lo que voy. Sí, sí, sí. O sea, ella es una beneficiaria de la relación política que tiene Juan Ángel Mejía Gómez. Entonces, él la coloca a su niña, jovencita, inexperta, la coloca en la Dirección de Ecología de Salamanca desde hace seis años. Pero déjame decirte que el papel de Mari Carmen ha sido, bueno, en una escala de 0 a 10, yo le voy a poner un 2.5. Le voy a poner 2.5. O sea, ella no ha resuelto ni los ladrilleros, ni la red de monitoreo de calidad de aire. Tú acuérdate que Salamanca es uno de los ayuntamientos más contaminados del mundo, no nada más de Guanajuato ni de México. Acuérdate que hay cuatro ciudades de Guanajuato que están en la linda de las primeras siete ciudades más contaminadas del país, en material particulado, PM2.5 y PM10. Ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Hace tres años y salió el Márquez, Márquez, a decir, no es cierto. Muy responsable el exgobernador. Bueno, vámonos a Salamanca. Entonces, nunca se ha mejorado ni siquiera la red de monitoreo de calidad de aire ahí en Salamanca. La basura es un mugrero y tiradero, ¿sí me entiendes? Es un mugrero. Hay una concesión, se están peleando, bueno, lo que sea. Es un mugrero. Lo tengo denunciado a Salamanca desde el 2007. Oílo bien, 2007. Sí, tiene un problema histórico. ¿Y sabes para qué ha servido la PAOT? Para nada. O sea, el señor Juan Pablo Luna Mercado, pues esas son las dos malas noticias, ¿verdad? Las dos malas noticias son Juan Pablo Luna Mercado ratificado en PAOT. Y ahora nos traen a esta niña, Maricarmen, de directora de, ahora se llama, bueno, aquí se llama gestión ambiental, pues como se llame en León. Sí. Pero si nunca resolvió en Salamanca nada. Ah, y del agua no quiero decirte, ¿eh? Olvídate del agua. El agua es un broncononón, sus aguas negras. Bueno, el río Lerma ahí se prende. Imagínate, es el único río del mundo, oílo bien, del mundo que se incendia. ¿Cómo ves? Alguien es un serillazo y enciende. ¿Cómo que se incendia? Pues claro, porque los residuos de la chatarra vieja, peligrosa y altamente contaminante, refinería Manuel M, Antonio Manuel, porque esa M, todo el mundo dice Antonio M, no, esa M es de Manuel. Antonio Manuel Amor, que era un ingenierazo de adeveras, allá en los 30, 40, tira sus residuos. O sea, Salamanca es la ciudad veneno. Tiene el problema de Quidesa. A lo mejor tú no te acuerdas de Quidesa, Javier. Sí, 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 ¿cómo no? Quidesa es un socavón que era una cantera donde sacaron muchos años arena y para la construcción. Se llama Cerro de la Cruz. Pero ese agujero y el agujerote que dejaron ahí, unos irresponsables, entre ellos Químicos y Derivados, ese ACB, Quidesa, que la tengo denunciada desde el 98 y luego en el 2010 la volví a anunciar en Profepa. Las dos clausuras, las dos denuncias son mías en Profepa. Y el mugrero ahí sigue. Sacaron unas cuantas toneladitas. Pero la intervención de Carmen, esta niña María del Carmen, Mejía, es por lo menos insignificante. Por lo menos, diría yo, irresponsable. Porque ella, siendo el municipio, ella sería la primera promotora velando por la salud y la protección al medio ambiente de Salamanca. Ella tenía que haber sido la promotora. Esos seis años que estuvo cobrando como directora de ecología, ella, su función era esa. Hablar con el Estado, hablar con la Federación y exigirle a ambos la resolución de todos los problemas. Calidad de aire, la basura, el Cerro de la Cruz, que es un mugrero. Y, por supuesto, Tequen. Acuérdate que la planta de plaguicidas, que ahora se llama Tequen, era de Fertimex, era del gobierno. Luego la privatizaron, bla, bla, cambió de manos. Pero ahora, ¿qué crees? Que la planta está cerrada, es un enorme foco de contaminación de plaguicidas, de malatión, paratión, DDT. Bueno, bueno, bueno. Toda la familia de los venenos, que te puedas imaginar, están en Tequen. Y el domingo se incendió. Fíjate, este domingo, me dicen que se incendió Tequen otra vez. O sea, entonces, ni Tequen, ni Cerro de la Cruz, ni el basurero. Esa niña, pues yo la mandaba a otro lugar, ¿no? A la jovencita que se vaya a su casa y que no esté ahora directora de... ¿Cómo que de Ecología de León? Dame el favor. ¿Qué va a venir a resolver si no ha resuelto nada? Y yo no creo que tenga los tamaños para enfrentarse a los mugrosos, irresponsables, ladilleros, por ejemplo. Ahora, me dicen que Juan Ángel Mejía puede repetir ahí de subsecretario, ¿es cierto? Es una división, sí. Es que el Instituto de Ecología pasaría a ser una subsecretaría. Subsecretaría. Y sería subordinado de Marisa Ortiz. O sea, entonces, simplemente están tomando los dos organismos obsoletos, anquilosados, diría yo, corruptos, y así los está tomando tal cual la nueva Secretaría de Medio Ambiente. No, no estoy de acuerdo. O sea... ¿Sabes que esa es la base cuando se emitió la ley? Pero, por eso, pero eso no va a resolver nada. ¿Por qué? Porque son los mismos, Juan Pablo, Juan Ángel. Bueno, y ahora se agrega a su hijita aquí en León. Oye, qué bonita familia, diría yo. Yo no tengo, como te decía yo, yo también soy papá. Yo también tengo hijos. Pero, por favor, o sea, que no habría nadie más en todo el Estado, ¿verdad? Que no existe nadie más en el Estado para la Dirección de Ecología de Gestión Ambiental que se llama en León para poner a otra persona que tiene que ser la hija de Juan Ángel. Por favor, eso se me hace así como grotesco, ¿verdad? Que esta jovencita venga a tratar de resolver los problemas. A mí me conoce, ¿eh? Uy, olvídate. Cuando me ve, así como que le tiembla el tiempo en el día de hoy, la voy a buscar. Para decirle, a ver, a ver, a ver, Carmen, a ver. Si allá no resolviste nada, ¿cómo es que ahora vienes a tratar de resolver aquí? Aquí está peor que allá. Pero bueno, esa es la decisión de Héctor López Santillana, ¿no? ¿O de quién es la decisión? Pues él es el responsable, él la nombra. Bueno, pues él quiere tener a la hija de Juan Ángel. Bueno, pues que en su salud lo haya dado Héctor. Yo, mira, honestamente, yo creo que hay en Guanajuato mucha más gente profesional con experiencia. Porque ya hay intereses creados. Ya hemos hablado de eso aquí, pero lo voy a repetir. Hay intereses creados. Ricardo los tenía. Juan Pablo Luna Mercado los tiene. Y Juan Ángel Mejía los tiene. Y con eso va a tener que batallar. En el caso de la secretaría, pues le toca a Marisa. ¿Va? A Marisa Orqués Mantilla, güey. Pues yo ya la saludé el domingo. Pero precisamente el domingo, cuando se estaba quemando Tekken, que yo no me enteré, yo estaba en Celaya acompañando a Luis Roberto Acosta, que es nada más y nada menos el director del Instituto de Clima de Washington, inaugurando la Casa de la Tierra. Ya para terminar mi comentario. Correcto. Importante proyecto. La Casa de la Tierra es un espacio rápido. Es el mejor instrumento con el que puede contar México y el mundo. No, no más México. Y el mundo. Para que sepamos lo que estamos haciendo con el planeta. Te voy a mandar. Ahorita ya no pude porque estoy aquí en un evento muy bonito de valorización energética de los residuos, precisamente. Estoy en un foro muy importante que se llama Segundo Foro de Valorización Energética de los Residuos Sólidos Urbanos. Organizado por la agencia alemana GIZ, por la Semarnat y la Secretaría de Energía. Ahorita estoy escuchando muchas ponencias. Mañana yo participo en una mesa de debate donde nos van a preguntar qué opinamos desde la sociedad civil de la valorización energética de los residuos sólidos urbanos. Entonces, el tema es que la Casa de la Tierra que inauguraron en Celaya el domingo, yo la llevé, mi queridísimo Javier. Yo soy promotor oficial y gestor de la Casa de la Tierra. Ojalá que pronto tengamos en León una Casa de la Tierra. ¿En qué consiste, Carlos? Ya. No existe. Hay otra cosa ahí rara. ¿Cómo se llama un parque ahí ecológico? ¿Alguna cosa que tienen ustedes ahí en León? No sé, el parque metropolitano, el Exploro. Yo no sé qué hay ahí. Bueno, no, eso es otra cosa. No, ustedes no tienen la Casa de la Tierra. Rápidamente, ya para terminar. Mira, la Casa de la Tierra es un espacio. Es una construcción, es un edificio que puede ser esférica, la parte importante. Y en ese espacio ponen un globo adentro, es un cuarto oscuro, a donde proyectan imágenes del planeta Tierra. Es como si estuvieras viendo desde un satélite a la Tierra, al globo terráqueo. Y toda la información, el software que maneja el Instituto de Clima de Washington, mis amigos, a los que yo promuevo, con mucho gusto, en materia de calentamiento global. O sea, tú puedes ver casi, casi en tiempo real, y en el futuro también, hay proyecciones al futuro, de lo que estamos haciendo con la temperatura del planeta, con la quema de la biomasa, o sea, el quema de la corteza vegetal del planeta. Puedes observar los viajes que hay ahorita, ahorita, en este momento, de aviones que circundan los cielos del planeta. Hay un millón de seres humanos ahorita, arriba de aviones, mi querido Javier, anótalo. Un millón de seres humanos ahorita están volando en aviones, circundando la Tierra, el globo. Y tú los puedes ver ahí, ahí los ves. Y puedes ver también, obviamente, el aumento de temperatura del mundo, con las partes por millón de CO2, ¿sí? Puedes ver también las conexiones de la web, o sea, de tu Facebook. Tú tienes Facebook, ¿no, mi querido Javier? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, y tienes Twitter, y tienes todo lo que es las redes. Ahí está. Bueno, pues ahí se ve, hay una información que te presentan para que veas cómo cada país, ahí se ven las ondas electromagnéticas, para que tú veas qué hace cada país con la web, quién tiene más, quién utiliza más la web, también eso lo puedes ver. También puedes ver los puntos de las costas del mundo, en donde el nivel de agua de los mares ya subió. No va a subir, ya subió Miami y Tabasco, lo más cercano, Miami y Tabasco. Ya se metió el mar 100 y 200 metros adentro. Pero tú en esta casa de la Tierra, tú vas a poder observar cuáles son los puntos de todas las costas, de todo el mundo, donde es vulnerable y que se va a meter y se está metiendo ya el agua hacia adentro. O sea, la casa de la Tierra es, a mi juicio, el mejor instrumento para que conozcamos, para que estemos conscientes de que todo lo que hacemos los seres humanos, tú y yo, en nuestra vida moderna, con un derroche de energía, oílo bien, estamos ya sobre 300 mil kilowatts, persona a día, 300 mil. Es una cosa tremenda el derroche de energía que tenemos hoy los seres humanos en los teléfonos, en la laptop, en tu estufa, en tu microondas, en tu lavadora, tu refrigerador, tu tatatatata, todos los aparatos que tienes en casa, más el celular, más tu auto, ¿sí? Y a donde quiera que vas es a consumir energía. O sea, y estamos generando gases de efecto invernadero y estamos calentando el planeta. Pero la mejor forma de entender y de tomar esta conciencia que tanto nos hace falta es precisamente en la casa de la Tierra. Ojalá que don Héctor López Santillana pronto, Marisa ya lo vio, porque Marisa estaba ahí, yo saludé a Marisa precisamente el domingo, ahí en Celaya. Estaba el gobernador, digo, a él no lo saludé, pero a mí me interesaba saludar a Marisa, ya la saludé, ya me reconoció. Le dijo, claro, ingeniero, ¿cómo no? Bueno, nos vamos a reunir. Le dije, yo quiero ayudar. Ya me cansé de estar criticándolos a todos. Le dije, ahora quiero ayudar. Dijo, sí, vamos a reunirnos pronto. Voy a reunirme pronto con Marisa. Le dije, ¿sabes cómo le dije? Esto es aquí, para que no escuche nadie, nomás te lo digo a ti. Ahí te va. Yo conozco a todos los que están ahí abajo de usted. Le voy a decir quiénes son los buenos, los malos y los peores. Para que usted sepa con lo que cuenta, porque usted no los conoce a todos. Ya, la decisión corre a cuenta tuya. Sí, yo le voy a dar mi opinión, ya ella sabrá qué hace su decisión, ¿no? O sea, yo nomás le voy a dar mis opiniones, nada más. Pero qué bueno que coincidiste con ella, ¿eh? No, ya, ya la saludé y todo muy bien. Ya se dio, ¿sabes quién estaba ahí? Mario Figueroa. Enrique Cato Miranda, por supuesto. Viejos conocidos. No, pues imagínate, nomás me vieron y ya creían que los iba a golpear. Le dije, no, tranquilos, tranquilos, tranquilos. No, se me hace leer, calmado. Le dije a Cato, tranquilo, mi Cato. Esto no es de violencia. Entonces, ahí estaban todos. Todos me conocen. Todos los conozco a todos. Conozco su gestión gris que tuvieron. Todos no resolvieron nada. Pero sí cobraron mucho dinerito, ¿eh? Y muchos de ellos, bueno, pues se llevaron dinero indebido, ¿ah? Del ejercicio público, que ahora pues están medio tranquilos. Algunos, otros no, ¿ah? Pero el caso es que ella ya se dio cuenta que a mí me conoce toda esa gente. ¿Por qué? Pues porque yo soy el más viejo. Yo estoy antes que todos ellos. Va a acabar pronto. Yo estoy antes en la cancha que todos ellos, con todo respeto, ¿ah? Pero hoy quiero ayudar, voy a ayudar. Si me da chance, doña Marisa, voy a ayudar en lo que pueda. Ya lo demás y sus decisiones políticas, como las de ahorita. Fíjate, ahorita es una decisión política de ayudar a la hija de Juan Ángel Bueno. Pues en su salud lo hallará. Quiero ver que resuelva todo lo que Ricardo resolvió. ¿Me explico? Y no tengo nada contra la jovencita, ¿eh? Que quede claro. Igual que no tengo nada contra Ricardo en lo personal, ¿eh? Estoy hablando del cargo y la dirección de gestión ambiental. Eso es lo que a mí me interesa. Que se cumplan los objetivos estrictamente. ¿Por qué? Porque los que están siendo dañados, mi querido Javier, son ustedes y un millón doscientos mil habitantes que viven en La Mancha por la pésima calidad de aire que respiran todos los días. Para empezar, ya no quiero hablar de la basura. Tenemos un cochinero en todo el estado. Pero bueno, vamos a empezar con la calidad de aire. Vamos a ver si ahora en la nueva oportunidad que tiene don Héctor López Santillana de gobernar tres años, León. A ver si se anima, ahora sí, con Ana Carmen, que no creo que le va a ayudar mucho. Pero bueno, él dice que sí. Órale, que le entre. Quiero ver que resuelvan el tema de las ladrilleras para empezar. Digo, para abrir boca. Las ladrilleras. Con eso me doy. Si veo que en realidad... Y si no veo, ¿qué crees? Ya me voy por otro camino. Luego te digo cuál es el otro camino. Pero va a ser diferente. No va a ser solamente criticando. Sino va a ser por otra vía. Legal. Legal. Pero no en la administrativa. Sino va a ser con el poder judicial. Vamos a ir con los jueces. A decirle, oiga, señor juez. Fíjese que don Héctor. Y fíjese que don Diego. No aplican y hacen cumplir las normas ambientales de este país. Y nos estamos envenenando porque ellos no hacen cumplirla. ¿Y qué crees? Que el juez nos va a dar la razón. El juez federal va a decir, es correcto. Ya está la recomendación 032 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya lo discutimos aquí. Y por supuesto que vamos a ganar. Porque primero está la salud de un millón doscientos mil habitantes que están en la mancha. Que los intereses políticos o de cualquier índole que tenga don Héctor López. Y con todo respeto, el señor gobernador. Primero está la salud. Y nos va a dar la razón el juez. Ya verás. Ese es mi comentario el día de hoy, mi querido Javier. Ya me pasé. No, hombre, está muy bien. Pero estoy a tus órdenes. Muy buenas tardes a ti y a todo tu ciberescucho. Carlos, a ti, gracias muchas. Muy buenas tardes. Ya vimos la Casa de la Tierra. Espectacular. Hay que ir a visitarla. Y yo tomo la palabra. Que la gente que se gestione inmediatamente. Ojalá. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Carlos. Javier, muy buenas tardes, Javier. Hasta luego. Buenas tardes. No. No.